Hola amigos, mi nombre es Marisela y hoy estamos celebrando la cocina chilena. Vamos a preparar una rica palta a la reina, que es un plato típico de chile, hoy día en el 18 de septiembre, día de la dependencia chilena. Quiero que me acompañen en mi cocina y vamos a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ingredientes para la palta a la reina son el pollo deshebrado, la mayonesa de preferencia de hecho en casa, pero también puede ser uno que compre en mi tienda. A esta palta a la reina le vamos a poner cilantro, cebolla, cebolla verde largo, morrón, ají morrón, aceitunas, el ingrediente estrella, palta. Sal, pimienta, pimienta, una lechuga. Y también vamos a hacer una vinagreta sencilla con aceite de olivo y limón. Vamos a poner la palta y la vamos a poner la palta y la vamos a machucar un poquito. Este paso lo pueden hacer los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo queremos muy molido. Vamos a echar el pollo. Le vamos a echar la mayonesa hecha en casa, unas dos cucharaditas. Le vamos a echar sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta ahorita. Le voy a echar todo lo que está aquí, de la cilantro y cebolla. Lo vamos a mezclar. Le vamos a echar el morrón, para que quede bonito. Tienen que probarlo para ver si les gusta el nivel de sal o no. Muy importante. Pueden probarlo con otra cucharadita y asegurarse que sí les gusta el sabor. En este caso le falta un poquito de sal. Voy a poner la horita de lechuga. Y luego aquí, un poco de aceite. También si quieren, se le va a echar un poco de limón. Y luego, un poco de sal. Y luego, un poco de limón. Y luego, un poco de limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!